Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y os voy a enseñar una nueva cosita de Stardew Valley que tenemos por aquí, por ejemplo cuando jugáis en cooperativo ya sea en la mismo PC, como estáis viendo que estamos jugando tres personas con dos mandos y uno con teclado y ratón que si no sabéis cómo hacer esto, abajo en la descripción o en una de las tarjetitas aparecerá el tutorial de cómo hacer el cooperativo en el mismo PC y pusimos la opción del dinero separado y como habéis visto en el título, vamos a hacer cómo podemos cambiar esta opción dentro del juego y cómo podemos enviar dinero a lo que viene siendo a nuestros compañeros, porque ahora nuestros dineros son separados y en plan, yo me gasto ahora mismo dinero en chirivías y a los otros jugadores no les va a afectar, van a seguir teniendo sus 500 monedas o 1000 o lo que sea, ¿vale? Entonces voy a enseñar cómo enviar dinero a cada jugador por si lo necesita y yo creo que es mejor jugar con separado a tenerlo junto, ¿vale? Así que vamos a... tenemos que entrar a lo que viene siendo a esta casa que es la casa de Lewis, que es el alcalde del pueblo y tenemos que venirnos a estos dos libritos, ¿vale? Este librito, registro de matrimonial del pueblo pelícano una vez que te hayas casado podrás registrar aquí tu divorcio esto es para otra historia, pero aquí es el libro mayor del pueblo pelícano ¿Qué te gustaría hacer? Por ejemplo, unir fondo unir fondo sería cambiar la forma en la que tenemos el dinero ahora mismo estar separado y cada jugador tiene su dinero propio ¿Qué quieres unirlo? Le das a esta opción y por la noche, al día siguiente se unirán y el dinero será conjunto, ¿vale? que es la otra opción que te da el juego también al principio de empezar una partida y después pone enviar dinero muy sencillo, le dais aquí ¿A quién te gustaría enviarle el dinero? Ed, o bueno, pusimos estos nombres para hacerlo lo que sea y por ejemplo, vamos a enviarle pues los 500 que tenemos así, ¿ok? y me quitan todo el dinero y este jugador de aquí, pues ya tiene 1000, ¿vale? Así que es muy sencillo, lo podéis hacer cualquiera puede venir a este librito ya sea cualquiera de los jugadores y enviar vuestro dinero a vuestro otro jugador que lo necesite para hacer cualquier cosilla o que, por ejemplo, necesite comprarse una mochila mejorar su herramienta, etcétera, 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 ¿vale? Así que lo he dicho espero que os haya gustado que os haya ayudado y eso, que si dejáis un like, un comentario y os suscribís si es el primer vídeo mío que veis, pues que se agradece un montón muchísimas gracias de verdad y abajo en la descripción también tenéis tanto los links de Twitter, de Discord y de Twitch por si me queréis seguir por allí también ya que por ahí aviso todo el tema de vídeos el tema de directos, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que lo he dicho muchas, muchas gracias, de verdad y que nos vemos en el próximo vídeo barra directo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!